La patrulla de caminos de la Florida le reitera a los conductores a pegarse a una ley que fue puesta en efecto en la Florida hace 10 años y que está diseñada a salvar vidas. Veamos. Se cumplen 10 años desde que una ley entró en efecto en la Florida que de no pegarse a ella podrían enfrentar serias consecuencias. Se trata de muévase a un lado. Desde que aprobamos esta ley hace 10 años hemos visto resultados positivos aquí en la Florida. Una ley que protege a los bomberos, a las grúas y a todo aquel personal que atiende llamadas de emergencia en las carreteras. ¿Pero qué pasa si no puedes hacer un cambio de carril? Si el tránsito está muy pesado es tu deber reducir la velocidad a 20 millas por hora por debajo del límite. De no apegarse a estas reglas usted podría ser multado. Si no lo hace, está sujeto a recibir una multa y bajaría puntos a su historial de manejo. Las multas varían dependiendo en el condado que se le otorgue. Puede variar entre los 150 dólares. Más de 160 oficiales del cumplimiento de la ley han muerto en los Estados Unidos desde 1999 luego de ser atropellados por conductores. Miles han sido lesionados. El más reciente caso se registró en Orlando cuando un oficial de la patrulla de caminos fue atropellado en la carretera 528 de la mencionada ciudad por un conductor de un auto compacto. El oficial fue impactado por detrás mientras estaba en su motocicleta redactando una multa. El oficial identificado como Dave Rodríguez de 38 años recibió fracturas en varios huesos que aún lo mantienen en cuidado intensivo. Y para los floridanos que viajan a otros estados deben saber que la mayoría de los estados de la nación tienen una ley muévase a un lado. Para más información sobre las especificaciones visite www.lec.state.fl.us. En Tampa, Nathalie Pérez, Noticias Univision, Florida Central.